¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les presentamos la información más importante acontecida en los últimos días. Fuerte movilización policiaca causó un olor fuerte a gasolina en el drenaje del Pitillal. Elementos de protección civil municipal, bomberos, seguridad pública y CEAPAL acudieron a la gasolinera que está ubicada en frente de Comisión Federal de Universidad en el Pitillal, en lo que se cruce las calles que nada en Parilla e Independencia, ya que los vecinos reportaron un fuerte olor a gasolina en los drenajes de sus casas. El titular de protección civil municipal, Irán Fernández, señaló que esto se debió al lavado que realizó la tonal de gasolinera de uno de los pozos que este lavado estaban haciendo con manguera y la manguera estaba desaguando hacia el drenaje sanitario. A continuación presentamos lo que señaló el titular de protección civil municipal, Irán Fernández. ¿Pudieras comentar la situación de la gasolinera el día de ayer? Irán, ¿sí me escuchas? Bueno, ¿sí me escuchas, Irán? Si nos pudieras comentar acerca de lo que pasó allí en el caso de la gasolinera. Ah, sí. Mira, bueno, a las 9 de la noche recién es un transporte, la gasolinera pues está ubicada ahí en la esquina congelada Padilla, en el, en el, en el, en el, en el piquiñal. Había un, había fuertes olores de, de, de los vecinos de las casas. En el drenaje se, se persiguió un olor, es un extra, que es, este, algún tipo de combustible a gasolina. La gasolina, en general lo que lo modifica a la gente es la gasolina. Eh, se hace, se manda una unidad a verificar ahí al domicilio del aeropuerto. Se, le proporciona pues el apoyo a la gente para que ingrese a nuestro personal a su casa, a lo que es el baño, a los lavaderos, a lo que es donde, donde tiene después los, las descargas del drenaje, para monitorear pues y verificar qué es lo que, qué sustancia, qué es lo que hay, qué uno, qué uno se, se deriva de ahí. Y se, se despende, si hay un olor a gasolina, a algún tipo de combustible. Y posteriormente se hacen otras, otras revisiones en los domicilios aledaños, pues cerca al, 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 del que reportó. Y se despende que sí, que en la mayoría de los domicilios que están ahí, están ubicados por la, por la independencia y exilio corona. Entonces, eh, se determina, pues se hace una investigación, y se presume que, que podría ser derivado de la gasolinera que está cerca de ahí. Entonces se va a hablar el personal de nosotros, ya me fui yo por allá también, allá la gasolinera, eh, de Chetobica, ahí, donde te mencioné. Se hace una medición y nos, nos percatamos que, que se está haciendo una descarga de agua, eh, tiene una bomba en uno de sus, de sus pozos que tienen por ahí, eh, tiene una manguera, este, descargando agua, drenando ese pozo, eh, y con, con la descarga hacia el drenaje. Oiga, luego de verificar esa, esa descarga que se está haciendo, se, 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 se checa, porque el líquido ese se, se, se corrobora. El líquido no es, este, bueno, es agua, pero al parecer se encuentra contaminado, porque tiene un olor, este, a gasolina. Entonces solicita la presencia de ese apal, para que nos determine si, 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 si efectivamente tiene, si hiciera la prueba necesaria para ver si esa agua, eh, está contaminada con algún combustible. Igualmente solicita la presencia de protección civil y bomberos del Estado de Jalisco, porque la, es competencia de ellos, por lo que, regular las medidas, eh, de, de, de construcción y los tanques y todo eso, todo el sistema de, de tuberías en lo que son las, las instalaciones de, las instalaciones, perdón, de, de, de gasolinerías, le corresponde, de acuerdo al reglamento, al sistema civil del Estado. Igualmente se, 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 llegan ellos, hacen la inscripción, se, se, se confirman, pues, que si está contaminada esa agua, que si tiene, eh, es algún tipo de, de hidrocarburos, por lo que sea, y que si tiene, que, tiene una explosividad del, del 55, 60 por ciento. El, el, el agua esta que está contaminada y se está desechando a lo que es el drenaje. Entonces probamos una idea de, de, de que suspenda, pues, así empezaban haciendo ellos, del, del drenaje de, 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 de su pozo, de pozo que tenían ahí en la gasolinera y, y se procede, pues, no sé, para, al hacer la limpieza de lo que es la, las tubidades de drenaje, eh, no requieren que, que, o sea, tienen que trabajar alrededor de unas cuatro cuadras, por lo que se evacúa, se evacuaron alrededor de 100 personas, de unas 30 casas que estaban ahí a la redonda por la calle Independencia, desde la calle Abasolo, a Abasolo hasta la calle, eh, la avenida Perciliano Sánchez, eh, y, Xico y Corona, y Senado Padilla. Puerto Vallarta, al tope en su ocupación hotelera. Importante derrame económico tuvo Puerto Vallarta y la avenida Nayarit, al presentar ocupaciones hoteleras de casi el 100 por ciento. Miles de vacacionistas disfrutaron de las playas de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas dentro de días soleados. Lamentablemente, arrojó un saldo rojo al fallecer varias personas ahogadas en las playas. El consumo de alcohol estuvo a la orden del día y desafortunadamente no acataron las instrucciones de no meterse a bañar al mar en estado de humildad. Esperan a los hoteleros recaudar 35 millones de pesos o el concepto del impuesto sobre el hospedaje en este 2010. Así, lo aseguró el gerente del Piedicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, Salvador Sánchez. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ya tienen el mismo horario. El pasado domingo, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Salvador González Reséndiz, y el alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Miguel Panea Gonzálezal, acudieron al módulo de Jarrataderas, donde se colocó un reloj con el nuevo horario. Con esto, y aprovechando el cambio de horario de verano, Puerto Vallarta adelantó sus relojes una hora, mientras que Bahía de Banderas fue el único municipio de Nayarit que adelantó sus relojes dos horas. Todo esto en beneficio de los turistas que visitan tanto Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que tendrán el mismo horario. Si son las 8 de la mañana en Jalisco, serán las 8 de la mañana en Bahía de Banderas, desde Jarrataderas hasta Lodemarcos. Enhorabuena por esta gestión, que ya tenía varios años gestándose. Recomienda a la Secretaría de Salud tener precaución por el golpe de calor. Por esta temporada de calores, la Secretaría de Salud Jalisco recomendó extremadas precauciones para que sobre todo los menores de edad no sufran el golpe de calor. Este cambio de temperatura puede representar un riesgo para la salud tanto de menores como de mayores. a cuidarse en esta temporada de calor para permanecer bien hidratados.